Los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta son unas caballas que también las llaman chicharros en otros sitios, en fin, aquí las llamamos caballas, en la pescadería he pedido que me las hagan, me las quiten la espina y la piel, me las hagan en filetes, luego os enseñaré como quitarle el resto de las espinas. También necesitamos dos cebolletas, dos dientes de ajo, aceite de oliva, un vaso de vino blanco, un poco de vinagre, sal y pimienta negra. Voy a cortar las cebolletas y los ajitos y seguimos. Como os decía, la caballa es un pescado azul delicioso, buenísimo para nuestra salud, pero tiene el problema de que tiene bastantes espinas. Pero las tiene en un sitio muy localizado y os voy a enseñar como quitárselas. Cuando cogemos uno de los filetes del pescado, si miráis en el centro, hay una fila de espinas que son las que tenemos que quitar. Con un cuchillito afilado y al borde de estas espinas, los separamos y desechamos esto y el pescado nos queda limpio. Y aquí también le vamos a quitar esta parte de la tripita para evitar cualquier tipo de espinas. Sigo limpiando el pescado. Bueno, mirad, ya tengo el pescado perfectamente limpio y sin espinas. He cortado la cebolleta, las dos cebolletas y el ajito y lo he puesto en esta fuente para ponerlo en el horno. Lo he puesto como en una cama. Ahora lo que voy a hacer es poner nuestros filetes de caballa por encima. Bien, una vez que tenemos colocada el pescado en la bandeja, no sé si lo veis bien, le echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, el vasito de vino blanco y un buen chorro de aceite de oliva. Horno precalentado a 180 grados centígrados. Metemos el pescado y lo vamos a dejar 20-25 minutos. Han pasado 25 minutos. Mirad, échalo como un dedito de vinagre, se lo ponemos por encima y lo dejamos otros 5 minutos en el horno. Nuestro plato está preparado. Un rico plato de pescado, pescado azul, que como os dije antes es muy beneficioso para el organismo, para bajar el colesterol y hay que comer un par de veces a la semana. Ahora os hago una foto de un plato servido y como siempre no os olvidéis de apuntaros a este canal o suscribís que es gratis y siempre vais a tener recetas ricas y sabrosas. Hasta la próxima.